¡Suscríbete al canal! ¿Qué plan, Daniela? ¿Qué plan? ¡Ah! ¡Ah! Esto vamos a hacer. Vamos a hacer un piquete en la puerta del canal. Y nadie va a entrar a trabajar. Bien, 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 bien. Vamos a prepararlo. Voy a cocinar gomas. Toda esta movida gremial es una estrategia tuya para debilitarme. ¿De qué estrategia? ¿De qué gremio estás hablando? No te hagas el inocente porque te conozco, Franco. Tenemos que asegurarnos que se respete nuestro derecho a trabajar. Y punto. Ay, no sé, no sé. Yo estoy dudando. Mira si me echan. No me gusta nada. No, no, no. Pará, pará. Tranquila. Entramos por la puerta de proveedores y a trabajar. Nada de piquete. No digas por mentir porque el que miente de verdad casos vos hace rato, ¿eh? Bueno, bueno. Pero ella no lo sabe. Ah, ella no lo sabe. Es buenísimo, claro. Sigamos mintiendo toda la vida, ¿no? Está bárbaro. Está muy bien, ¿eh? Para mí también sos lo mejor que me pasó en la vida. No dejo de pensar en vos. Oje, eh. Salvecha. No solamente me odia. Sí, sí. Sino que quiere mantener la relación en la clandestinidad. ¿La relación con quién? ¿Con Gonzalo o con Martín? Dios mío, la Virgen que nos protege. ¡Don Gonzalo! Ay, no. Sos demasiado bueno para ser real. Núñez, compadre, la cosa está creable. Queremos trabajar. ¡Vamos a entrar! ¡Queremos trabajar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar para trabajar! ¡Vamos a entrar para trabajar! Seguime para que se lo vamos a intentar buscar, hablar con uno de los protagonistas de esta violencia y de este lugar. Discúlpame, ¿podrías darme una nota? Escúchame. Queremos preguntarte cosas. ¡No, no! Se está pegando. Se ve que acá no quieren que sepamos nosotros la verdad. Nunca me avisaste que no vendiste M Noticias. Bueno, no veo por qué tenía que aclarártelo. Mirá qué bien. Mirá, yo tengo dos canales, ¿cierto? Muy bien. Un canal alimenta a otro. Y todo lo que es noticia se aprovecha, me enseñó Franco Andrada. Y ahora esperen a que llegue Sol y Pels y el rating de M Noticias se va por las nubes. Vos no podés hacer eso. No sé, parece que sí puedo. No lo hagas. Podría no hacerlo. Si, por ejemplo... Si qué, si qué. Si vos estás dispuesto a hablar con tu parejita de estrellas y los convencés de que paren la huelga. Si haces eso y se para, yo lo hago. Hmm, 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 hmm. ¡Gracias! 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 En 6 cuotas sin interés de 121 pesos con 50 con todas las tarjetas de crédito La oferta más exitosa está en Garbarino Con clientes sí, Macro está donde vos estás Para que operes las 24 horas, los 365 días desde donde quieras Macro, tu banco cerca, siempre ¡Gracias! Subiste a Movistar, enviágana al 888 Y podés llevarte una de las 25 camionetas 4x4 También hay un millón de pesos en efectivo ¿Qué esperás? Enviá ya la palabra GANA al 888 ¿Qué haces con ese celular viejo y barato? ¿Eh? ¿Qué haces con ese celular viejo y barato? ¿Cuál? Ese que tenés en la mano ¿Qué le mandas mensaje de texto hasta ahora? ¡Ay! ¡Ay! No, no podés ser tan genio Sí, ya nos vamos a despertar juntos ¿Qué le pongo? Estás haciendo muchas preguntas a la vez Yo no estoy bien despabilado Así que necesito un poquito, ¿no? De tiempo Un poquito, un poquito, un poquito Bueno, te hago la primera entonces ¿Qué haces con ese celular viejo y barato? ¿Y a qué le mandás mensaje de texto? ¿Qué haces con ese celular? ¿Qué es? Bueno, bueno, esperá Déjame que te responda Dale Soy pésima escribiendo Estas cosas yo Te... Te adoro Te adoro, te adoro Te amo, te amo Pero no, pero no También Te amo Me sacó una línea nueva Por las dudas de que Núñez haya intervenido En los teléfonos de todos Del canal Entonces... ¿Qué? Como espionaje Sos como la 99 Dame el teléfono de los gestos No, no, no No, por ahora no Lo tengo prohibido Sí, sí No te digo que es súper secreto Es para... Para llevar adelante Los problemas gremiales del canal Por las dudas de que El ente regulador de los canales ¿Qué más? Tengo que ir volando encima Por la seguridad Y cualquier cosa Tomasito lindo Me llamás en el teléfono Donde siempre Esto es por la seguridad de todos Entiendo Entiendo ¿Dónde lo dejé? Hola Hola, Sol Sí, Franco ¿Sí? ¿Cómo estás? Ah, hola, Franco ¿Qué tal? Mal Todo mal ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, claro Con el tema de la huelga en el canal Están las cámaras de M En oficias Registrando todo Sí, uy Todo mal Por favor No vengas para acá Y decíle a Martín Que tampoco venga Ajá Sí, lo que pasa es que Martín Todavía no llegó Bueno, te entiendo Pero despertalo Despertalo, ¿sabés? Sí, lo que pasa es que No está Martín No llegó todavía ¿Me escuchás? ¿Qué pasa, Franco? Te entiendo perfectamente Despertalo porque vamos a ir Con la señora Núñez Para allá Y no es de caballero Recibirla en banda Ah, bueno, bueno Entonces lo llamo Lo despierto Le digo que venga rápido para acá Por favor En un rato estamos ahí Gracias Papá frita Eso yo no soy La madre ¿Sabes? Que tiene que llegar horario Hola Sol, ¿cómo estás? Pasó algo muy grave ¿Dónde estás? ¿Te falta mucho para llegar? En un rato ¿Qué pasa? Pasa que, no sé Que hubo un problema muy grave En el canal Y que tenemos que Tenés que estar acá Porque vienen Franco y Y Marcela Para acá, para casa Núñez, ¿estás yendo para tu casa? Sí, sí Así que apurate Viste que esto es un hogar Dulce hogar Vos sos mi marido Y somos un matrimonio feliz Y todo Sí, sí, sí Salgo para allá Un beso ¿Qué pasa? Tomás, ayúdame a vestirme Porque Núñez está yendo A la Casa de Sol Esa mujer no tiene límite No tiene ningún tipo de límite Tiene acetona en las venas En vez de sangre Tengo que ir ya Lo antes posible Ay, tira Tira No, no, no Tomás, pero Vísteme despacio Que estoy apurado Decía No, no, no Tomás Tomás, no, no Tomás, no, no No me gustes Ahí entró Ahí entró ¿Qué hago? Ah, desayuno ¿Desayuno para uno o no? Eh, desayuno para dos No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no Dale, Tomás Todo está complicado para dos Ojo, ojo, ojo Con Benjamín Ahí está Ahí está Así Vamos, vamos, vamos Que fe Nos estás apurando La esposita te atacó Esa manita Que vengas Espera, lo pido Si, si Si no que venga un radiotaxi ¿Qué hacéis diciendo? Espera ¿Me puedes mandar la camioneta, por favor? Te lo saco a la puerta Vale Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, chicos Acabo de hablar con Amanda Y me dice que para no generar hechos de violencia Nos vamos a tener que retirar No, no Y yo les pido, por favor Si seguimos charlando Lo hagamos un poco más allá Así no generamos ningún tipo de problema Yo les pido, por favor Por lo menos Vayamos retirándonos Porque esto va a terminar muy mal Va a terminar muy de verdad Va a terminar de verdad Pero bueno Tarde llegaste Sí, sí, sí No tomo tiempo ni sacarme el mameluto Dale El tráfico en esta ciudad es algo bien Tú tenés que comprender Dale, me lo vas a sacar a la reunión No puedo comprender todo Dale, está por llegar Después la camioneta no me lo puedo sacar No importa Apurate, apurate Se van a dar cuenta de todo ¿Me estén en el clóset? Sí Mamá, que la gorra también ¿Qué? La gorra, la gorra Dios mío ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Eh? A verte la cara Mirá ¿Estás con cara de trasnochado? No, no, no Vos no te pusiste corpiño, ¿eh? No, sí, tengo Sí, tengo Bueno Me puse en la televisión Estaba viendo Están pasando imágenes Megaños es un hervidero Está todo mal Pasan notas tuyas viejas Yo no entiendo, Daniela Realmente quiere llegar con sus medidas Hasta las últimas consecuencias Es tremendo Pero bueno Increíble Bueno, esto está dando resultado Porque Imagínate Si Núñez está preocupada Y nos quiere ver Evidentemente es porque hierve Está insegura Franco está preocupado Y ella Tenemos que tener mucho cuidado Porque es loca Pero muy inteligente Sí, bueno Confía en mí Confía en mí Sí, está bien Pero nunca metimos a alguien Tan peligroso en nuestra casa Pero la vamos a superar La vida es peligro Ahí llegaron Bueno Dios mío, Dios mío Ponete las pilas Ponete las pilas Dame un beso y bailemos Sí Ay Sí Dale, dale Apretemos 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 Pero, qué increíble Por fin puedo entrar al búnker de los Pels Chicos, cuánto misterio Apretemos 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 Muchas veces me preguntan Martín, ¿cómo se hace para ser un número uno con las mujeres? ¿Cómo hago para acercarme a la mujer que me gusta? Y yo le respondo No sé Porque tengo ojo solamente para una mujer Mi sol Pero no desesperéis, amigos Porque acaba de llegar The Best of the Universe 2000 Keeps a Doctor Una sencilla guía Con consejos útiles Para dejar de ser un inútil con el sexo opuesto 3.000 consejos saludables Para saber qué decir En el momento justo Yo antes era un inútil con las mujeres No me daban ni la hora Pero después de leer este producto Realmente soy un ganador Ahora sí Y ya ven, amigos Hagan como Ricardo Luis Y compren este magnífico libro de consejos Y sientan Un verdadero cambio en sus vidas Llame ahora Y con este libro Le entregaremos Un libro igual Pero póker Para poder utilizar En fiestas Festivales Y festines Esto lo lograste cebando a los empleados, Amanda Mirá la anarquía que es Estamos liquidados Por lo menos hice algo No como vos Que te vendiste inmediatamente Ajá Y vos te querés tan Tan inteligente Tan astuta Y sin embargo Tu pensamiento es muy lineal ¿Sabés? Es lineal Te diste vuelta muy rápido Abogado Muy rápido Te vas a quedar sin nada ¿De qué me di vuelta? Eso es lo que vos te pensabas ¿Por qué poco te vendiste, abogado? ¿Eh? Por una miseria ¿Yo venderme? Te escuché haciendo pactos con el diablo Haciendo pactos con Núñez ¿Sabés qué pasa? Que te creés muy inteligente Pero sin embargo No entendés nada No entiendo nada No Lo de Núñez Fue un plan Parte de un plan Hay un plan Qué palabra horrible De Culebrón De película clase B El paro atenta Contra los intereses De todos Si el personal No está de acuerdo Con sus autoridades Cae la credibilidad Del canal Yo supongo Que ustedes Son respetados Por todo el grupo Son líderes naturales Y quizá el personal Ya les comunicó Están al tanto del paro ¿Verdad? Sí Claro Y si se llegó A este extremo Me parece Que es por la falta De respuesta A los reclamos Del sector Qué hermoso esto ¿Dónde son? ¿Vacaciones dónde? En Marbella Ah, Marbella ¿Y cuando estaban acá En Marbella ¿Estaban preocupados Por los reclamos Del sector? No, estábamos preocupados Porque no nos traían Los daiquiri Y hace mucho tiempo Eso, Marcela Lo que nos preocupa ahora Es que todos los trabajadores Estén conformes Justamente Si al canal Le va bien A todos Nos va a ir bien Y vamos a tomar daiquiri Pero si hay paro Se debilita la cadena Bajan las acciones Va a haber reducción De personal Y ellos también Van a ser afectados Solo favorece A M Noticias El paro Quiere decirme Favorece a mí Pero no es lo que yo quiero Chicos Se los aseguro A mí me interesa Que las dos cadenas Estén ahí Por lo tanto Hay que detener el paro Le venimos a pedir ayuda ¿Y qué es lo que realmente Quiere de nosotros, Frank? Que les comuniquen Cuál es el riesgo Martín Este es el riesgo El riesgo Que vamos a perder todos Y que por favor Hablen con ellos Para que detengan Esta actitud combativa Pero, discúlpeme No podemos Yo no puedo interceder Ante nuestros compañeros Cuando los están explotando No son No son Le venimos a pedir Que hagan de intermediarios Para que las partes Se pongan de acuerdo Nada más Que podamos conciliar Bueno Así sí Sí Bueno Sí, es que eso es otra cosa Entonces sí Tal vez Una mediación nuestra Puede llegar a ser buena En la mediación Explota el sentido común Estamos todos de acuerdo Entonces vamos para el canal ya Sí, dale, vamos Vamos ¿Vos tenés todo, mi amor? Tengo todo Ay, chicos Por favor Tampoco hay tanto apuro Ahora llegamos A un buen acuerdo Un segundo Yo no desayuné Y me gustaría Desayunar ¿Sabes lo que me gusta a mí? Cortados Mitad y mitad Con canela Y leche descremada ¿Por qué me desayuné? Por adar el centro del poder Ganarme la confianza de Núñez Sabe cómo piensa Cómo opera Y estando ahí Darés al paso ¿Sabés qué es lo que te pasa a vos? ¿Qué me pasa? Que los celos Te están jugando una mala pasada Y en el mundo de los negocios Eso no es aconsejable No No tengo sentimientos, abogado No tengo celos Por favor Perdón Es que no desayuné Y ahora que me tranquilicé Por el arreglo Quisiera desayunar No, eso no ¿No tenés café? Vamos a desayunar Al canal, por favor Ay, Franco Odio la ansiedad que tenés ¡Stres! ¡Mataña! ¡Tres! Esto no Esto es privé Por supuesto Perdón No sé Disculpame No, no, no Pensé que se podía mirar No, no, no Si bien somos una pareja pública Nuestra intimidad Nos gusta Preservarla Sí, mi amor Bueno, pero por eso Porque ustedes se muestran Todo el tiempo En la televisión Pensé que podía Nada, nada Pero cuando yo le digo Cosas de amor A mi sol Me gusta que quede entre ella y yo Podemos partir Hacia el canal De una buena vez Qué lástima, mamá Me hubiera gustado echar un vistazo Bueno, vamos No, pero vamos Vamos Sí, mejor vamos Adelante, chico Alá que tengo que agarrar mi caliente Jessy, hace una cabina con leches ¿Qué tal? Bueno, espero que esto te salga bien Porque si no, no sé cómo vas a hacer Franco Hola, buenos días Te deseo suerte Buen días Hola, querida Hola, hola Te recuerdo que te lo voy a perder Pero vas a perder un poco más Sí, tenés razón Pero yo por lo menos Tengo otro canal Te espero en la oficina de producción Ahora te lo voy a compartir ¿Cómo te diste cuenta Que el sobre Que la tarjeta A veces tenía algo íntimo Pero para mí Bueno, algo te conozco Cuando Núñez Agarra el sobre Tu cara Es la que te delata Automáticamente Tanto No, se notó tanto Sí, sí Es que vos tenés que entender, Sol Que yo te conozco Mucho más de lo que vos pensás Para mí observarte Es el placer más grande De este planeta para mí No pensé que me registrabas De esa manera Bueno Pensás mal Sí Y me gustaría saber otra cosa ¿No ves? ¿Qué? ¿Quién es mi competidor? O sea, ¿quién ¿Quién es el...? ¿Quién es el que escribió la tarjeta? Ah, no Diego ¿Estás contenta con este minuto de gloria Que estás temiendo, Daniela? ¿Tú crees que hay aspiraciones personales en este reclamo? Está muy equivocada, señora Marcela Vamos a evitar los enfrentamientos Esperan los mediadores Lo único que esperamos nosotros Como sector movilizado Son soluciones Y lo único que generan ustedes Es pérdida de tiempo Yo te escucho Si querés bajar el tono Yo te escucho, querida Buen día Buen día a todos Hola Sol, si viniste a pedirme que pare Que pare en mi lucha Te digo que no No, Dani Bueno, no, lo quiero aclarar Pero si estamos acá Es porque, bueno Lo que pretendemos Es buscarle una salida conveniente para todos Sí Es evidente de qué lado están Ustedes están de ese lado Y yo estoy de este lado Entonces, no nos ¿Podemos evitar los enfrentamientos personales? Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado Dani, Dani Es por el bien de todos Por favor, ¿podemos empezar de una vez? Porque no tengo tiempo Para perder en pavadas Ah, el reclamo de los trabajadores es una pavada Ah, qué bien Vamos a aplaudir Señora portadora Marcelo vos también Terminémosla con esto No vamos a seguir Hace el pedido Te escuchamos Evaluamos Dale Te escuchamos Vamos Ah, ah A ver, ¿qué? La cosa que sí Horas extras Daniela Bueno, bueno, no sé, no sé La convicción quizá no se la quiebran Pero el bolsillo Daniela no se vende Paso Me voy a trabajar Ampliación del personal nocturno Esta gente no hizo nunca televisión Evidentemente Ah, ¿no? No, no ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? A ver, que contratemos más gente No podemos contratar más gente Nos están exigiendo que contratemos más gente ¿Qué le van a pagar ustedes a la gente los contratos? ¿A la nueva gente que venga? Pero, por favor, señorita Daniela Y que nos van a explotar a nosotros, entonces ¿Cuántas manos se cree que tengo yo, señora? Pero, ¿qué quiere usted? Que lo paguemos nosotros Páguenlo ustedes Y contratamos a toda la gente que quiera Me parece que se están abusando Sí, Daniela, por favor, dale Vales dentro del canal similares A los que se dan en el catering de exteriores No puede ser que la gente de exteriores Come un plato de comida caliente Y nosotros comemos un sándwich frío Comprado de quiróxco por dos pesos Los feriados no se reemplazarán por los sábados Es una aberración eso, señores ¿O no? ¿Dónde se ha visto? Baje el audio, señorita Bueno, no, es lo que practiqué Ya lo practiqué, así lo voy a decir así Y una cosa que me pidieron las chicas de administración Que es muy importante, acá está Aire acondicionado, frío y calor En todas las oficinas y dependencias de Meganews Y sus aledaños exteriores, exteriores, exteriores No quieren que yo les teja un par de guantes Para cada uno, señorita Uy, está bueno No es mala idea Hay mucha gente que tiene frío Sí, me parece que usted está necesitando otro tipo de calor, señorita Usted necesita un tipo de calor humano También generando masculino Con alguna criminalidad Sí, sí, porque me estoy conteniendo No, no, déjame, déjame Déjame ir despacio Acá, voy a pegar La violencia es la herramienta del indigno ¿Acordaron? Se volvió loca esta Daniela No cede en nada Voy a hablar con ella Deja de tener idea brillante Que a ese monstruo lo creaste vos Se le fue de las manos Amanda, admitilo, por favor Daniela, a mí me escucha La señora Núñez Está en una actitud absolutamente beligerante Compañeros, no está escuchando nuestros clamos Nos está minimizando No está cediendo No está cediendo Y se va a chocar contra una pared Porque yo soy muy buena Pero de mala soy mucho mejor ¿No es así? El compañero da fe de lo que yo estoy diciendo ¿Qué pasa con Franco? Franco no pincha ni corta ¿Qué es Franco? Ningún Franco Van para donde corre el viento No entiendo qué posición están tomando Créanme, compañeros Que la única persona Que tiene el control de esta situación ¿Sos vos? Soy yo, por supuesto Sí, está bien ¿Qué es lo dudas? Necesito hablar con vos ¿Quién fue la solución? Hola, preciosa Hola, mi lindo ¿Cómo estás? Muriéndome de ganas de verte Ay, yo también ¿Qué estás haciendo? Nada, estoy acá en mi camarín ¿Vos? En un break de mi trabajo Paré para comunicarme con vos Porque la verdad que me encantaría estar con vos ¿Acá? No, no, no En una casa de los dos ¿En una casa? ¿Y cómo sería esa casa? Grande Grande No mucho No mucho Y... Y con plantas Con macetitas Y un perro marrón Que corra Que corra por el jardín ¿No? Ay, no Mejor un perro negro Como el que tenía cuando era chica ¿Cómo se llamaba? Elvis Papá, papá, lula Papá, papá No Bueno, entonces tenemos un perro negro ¿Qué? Que vaya corriendo por todo el jardín Y te pisa los malvones Los pensamientos Y vos te pones triste, ¿crees? ¿Y vos venís y me das un beso y se me pasa? ¿Qué pasa? Mi princesa Y por eso te beso todo el tiempo Y te beso y te beso y te hago mimos Y por eso no salimos de la casa En ningún momento No, 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 no De ninguna manera Yo ya no me puedo volver atrás No me podés pedir eso, Amanda Tenés que terminar con el paro, Daniela Es que no se puede No puedo En vez de perjudicar a Núñez Nos estamos perjudicando a nosotros Perdóname, pero a mí no me importa Yo ya no me voy a vender a nadie Todos tenemos un precio Yo no Entonces el aumento, el ascenso Y todo lo que hablamos Es que a mí ya no me importa todo eso Yo ya estoy más allá Estoy... ¿Por qué? ¿Qué me querés decir? Te quiero decir Que si vos terminás con el paro Y yo recupero el canal Sos la nueva chica del clima ¿Y está todo ordenado o somos desordenados? Somos un poco desordenados ¿Eh? No tenemos mucho orden Porque salimos del baño desnudos Y mojamos el cuarto Y comemos arriba de la cama ¡Ay, sí! ¡Cómo me gusta bandegear! Aunque yo deje mi guita Pero me gustás tanto Que podés dejar lo que quieras Mi helado de cereza Mi chicle de pomelo No creo que yo te guste tanto Como vos me gustás a mí Vos me gustás mucho, mucho Pero mucho más Vos a mí mucho Pero muchísimo, muchísimo más Te juro que nunca en la vida Nunca sentí lo que siento por vos Hizo que nunca tuvimos un solo momento De... De intimidad ¿Entendés lo que te digo, no? Entiendo, entiendo Sí Y con ese... Con ese tema Con respecto a ese tema Vamos a ponerle un sello Un moñito en cuanto vuelva ¿Qué querés decir? Me parece la mejor idea del mundo ¿En serio? Qué bueno Tengo que reconocer Que no hay nada Que quiera más en el mundo Que estar a solas con vos ¿Se puede quedar quieta? Un segundito Que me está mareando Por favor ¿Vos pudiste dejar De hacerme lo que me hiciste? No, bueno Yo tampoco Nunca vas a contestar Sí o no a algo Siempre tenés que revolver Recordarnos El dolor imprime más Que la alegría y la dicha Buenas tardes, señor Franco ¿Cómo le va, señora Marcela? ¿Y cómo querés que me vaya, querida Con el numerito que me armaste? Eh... Vine a dialogar Con... Ah, muy bien Eso me gusta Eh... Te escucho, Daniela Bien He decidido conciliar Que busquemos un punto de encuentro Entre las partes Siempre y cuando Siempre y cuando Se resguarde mi imagen Sobre todo mi imagen Como delegada Ante mis compañeros Querida, no hay ningún problema Que tranquila Si arreglamos lo de la huelga A todo lo demás Tiene solución ¿No? Señora... Totalmente de acuerdo Quedate tranquila, Daniela Que si arreglamos Vos no vas a quedar Como una traidora Sino más bien Todo lo contrario Bueno Arreglemos Perdóname, perdóname Pero yo Te tengo que preguntar algo Sí o sí Que pregúntame Lo que quieras ¿Alguna vez fuiste infiel vos? No Y aunque estuviera con vos Tampoco sería infiel Como no entiendo Vos Sos una mujer casada Salís fotografiada Y estás todo el tiempo Al lado de ese Pel Como si fuera la pareja Ejemplo Del mundo Sí, ya sé Ya sé Pero no todo Es lo que parece Y bueno Cosas que después te contaré Cuando te vea personalmente Ahora por teléfono No puedo Pero desde que te conocí No dejo de pensar en vos Ni un minuto Ay, preciosa Me estás matando, amor Y vos a mí Mirá Ahora tengo que volver A trabajar Así que si te parece Te llamo más tarde ¿Querés? Bueno, pero llamame Te mando un beso Con jugo de alcayota Mil besos Mil besos chiquititos Chiquititos Que te cubran todo el cuerpo Yo también Te mando un beso enorme Enorme, enorme, enorme Chau Chau, lindo Dale, cortá No, cortá vos primero No, cortá vos primero No, vos No, no 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 Vamos Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Les pido un momentito de silencio en principio estamos acá, estoy acá para decirles que queremos llegar a un arreglo y que creo que hemos llegado ustedes tienen que felicitar a Daniela que los ha defendido nos ha defendido como una leona verdaderamente bueno, el pedido de Daniela con respecto a las horas extras está aceptado en su totalidad para que el esfuerzo de todos se vea recompensado por si esto fuera poco queremos comunicarle que los horarios nocturnos serán alternativos para que todos puedan recuperarse y descansar apropiadamente ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Dani! ¡Bravo, Dani! Si les parece bien creo que está ¿no, Daniela? Todo bien pero además es el deseo de Marcela Núñez cumplir con esto durante tres meses bueno, esto no quiere decir que luego lo vamos a perder sino más bien todo lo contrario después yo personalmente voy a mejorar estas condiciones ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Núñez! ¡Bravo, Andrada! Entiendo que está todo arreglado yo les digo realmente que la feliciten porque es una muchacha que luchó muchísimo por ustedes te quiero dar un beso ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Daniela! Ahora, si les parece bien retornamos a los lugares de trabajo porque de esta manera trabajando se colabora con el país con la patria con Mega News ¿sí? ¡Sí! Gracias, señora un aplauso grande impresionante cantando ¡Bria, bria, bria! ¡Ganamos con Mega! ¡Vamos, Mega! ¡Muy bien! ¡Permiso! ¡Vieron, chicos! ¡Vamos, Danela! ¡Yo siempre sube! ¡Vamos, Danela! ¡Vamos, Danela! ¡Arriba! ¡Vamos, Danela! ¡Vamos, Danela! ¡Vamos, Danela! ¡Vamos, Danela! ¡Dans, Danela! ¡Ari, eh, eh! ¡Dans, Danela! ¡Dans, Danela! ¡Dans, Danela! ¡Dans, Danela! ¡Dans, Danela! ¡Ari! Amanda, hiciste las cosas muy bien! A ver, ni la parte en que me felicitás. Ah, te quería decir algo. Te felicito. Te dije, todos tenemos un precio. Sí, sobre todo en este canal, ¿no? Sobre todo en este canal. Claro. No, no, no vio nadie. No, no, no. Franco y Amanda salieron, así que el despacho es nuevo. Perfecto. Bueno, ahora el paro se terminó, lo liquidamos. Ahora tenemos que buscar los papeles de Franco. Por eso estamos acá. Exactamente. A mí no me alcanza con haber comprado Mega News. Ahora voy por más. Bien. Ahora quiero la cabeza de Franco y la cabecita del atún. Sí. ¿Está claro? En el escritorio ya buscamos, señora. Sí, ya buscamos. Pero entonces tenemos que buscar en otro lugar, porque acá tiene que haber alguna cosa. Tiene que haber algo oculto, tiene que estar. Ahí pueden ir detrás. Hay que ver si está algo tal... ¿Qué pasa? ¿Qué? El cajón secreto. El 90% del tiempo en tu cabeza no hay actividad neuronal, pero de pronto... ¡Sinapsis! Sos adorable. Eso significa que me quiere. Ah, no dijo que no. Entonces significa que sí. Que sí, que me quiere. Ahora quiero saber si mucho, poquito o nada. Ah, no, 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 no. Ay, tin, 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 gracias. Estoy tan feliz. Yo también, estoy tan feliz. Tan feliz por vos. ¿Valió la pena? Pero por supuesto que sí. Estoy contenta y estoy contenta por mí también. ¿Qué? Porque te extrañé mucho. Yo también. Toda esta batalla sindical que tuviste, esta lucha por el gremio Que estuvo bien Que estuvo muy bien Sí, están tan contentos Pero lo que yo te extrañé, no sabéis lo que fue Ahora te tengo de nuevo para contarte todo lo que hicieron Claro, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Tengo tantas cosas para contar ¿Qué? Cuando vuelva Gonzalo ¿Qué? Me lo voy a entregar en cuerpo y alma No Sí, sí, sobre todo en cuerpo, no más Ay, no, qué bueno, bien, 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 bien Lo tenés que hacer, lo tenés que hacer también, ¿sabes? Sí, sí Quiero que vuelva, quiero hablar con él, le quiero contar toda la verdad ¿Qué? ¿Encontraste algo? Sí, sí, mire, 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 mire Polvo y mugre nomás, la verdad que el personal de limpieza deja mucho que desear Acá el audio, por Dios, se está gritando mucho Discúlpame Acá, 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 acá Mire, mire, acá, 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 una caja Una caja, una caja La bolsilla, la bolsilla Bonito Tiene una clave, eso tiene una clave Sí, sí, pero a ver Muy bien Gracias Tiene seis y seis combinaciones La verdad que la combinación de números es infinita Pero la inventiva de Franco es finita A él le importa mucho siempre el mes de agosto Anota Fíjate, en el cuarto y en el tercer y cuarto lugar 08 08 Nació en 1900 Pero le sumo En el quinto lugar pone el 5 En el sexto lugar pone el 6 Y a Franco le gusta siempre pelear Así que está con la guerra La guerra del 39 Y pone en el primer lugar, es 3 y en 9 39 Entonces, 3 y en 9 08 5, 6 Ahí está No, no, no Te quiero contar mis cosas, quiero hablar con él ¿Toda la verdad? No, 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 Sol, no, no No me parece No me parece, no lo conocés tanto Para contarle toda tu intimidad Entregate lo que quieras, pero no tu intimidad Dos días que me voy en esta cruzada Y mirá lo que querés hacer Por eso mismo Le quiero contar todo Mi verdad, que es mi gran verdad Pero no es una verdad así Es una verdad muy grande Muy peligroso Pero es la mía Es la que tengo Y estoy enamorada de él Y se lo quiero contar Ay, Sol Y tomátelo todo Bueno Hacemos una cosa Sí La guerra del 14 Sí Poné en el primer lugar el 1 y en el segundo lugar el 2 Eh, mira Bien, bien, bien Dos, cero, ocho, cinco, seis Ahora A ver Por favor, te lo pido De nuevo De nuevo No, error Uno Sí Cuatro Sí Cero Sí Ocho Sí Cuatro Sí Ocho Sí A ver ¡Sí! ¡Me lo pido, qué horror! ¡Me lo pido, qué horror! ¡Me lo pido, qué horror! ¡Es una cría! ¡No, no, no puedo creer! ¡No, no puedo creer! ¡Shh! ¡Shh! ¡Muy bien! Vamos acá No podemos perder el tiempo Basta Sí Acá, a ver qué hay acá Contratos Contratos, ¿sí? ¿Contratos de alquiler? Sí, contratos de alquiler, locator, locatario Sí ¿Por qué tiene contratos? Ay, no sé, señora, no tengo respuesta para todos Gonzalo Echarri Echarre Echarre Echar Echagüe Echagüe ¿Quién es Gonzalo Echagüe? ¿Quién es? Te estoy preguntando No sé, yo tenía... ¿Quién es Gonzalo Echagüe? Nada, nada, nada No, nada, no No, no me mires así ¿Cómo crees que te mire? No sé ¿Por qué le vas a contar toda la verdad? A Gonzalo A Gonzalo Ya te dije Yo estoy enamorada de él ¿Por qué no lo puedo decir? Pero no me parece que le cuentes toda tu intimidad con Martín Toda tu relación con Martín No ¿Por qué no? La gente cuando está enamorada dice la verdad ¿Qué gente? No, no toda la gente Bueno, yo sí ¿Algo? ¿Viste algo más? No, no, nada más, señora No, no, no hay nada más con ese nombre, ¿no? ¿Estás seguro que no ves nada más? Tenemos que encontrarlo Bueno, pero vamos a encontrar petróleo si seguimos buscando, señora No, no, bueno, tenemos que seguir encontrando ¿Qué hay acá? A ver ¿Escuchó ese ruido? Shh No, no es nada eso, no es nada Sí, ¿cómo no es nada? Sí, eso mismo dicen en las películas de terror Y después viene el asesino y les cuatiza a todos Señora, por favor Por favor ¿Qué pasó? ¿Viste el líquido encefálico? ¿Qué pasó? Acá no va a venir ningún asesino porque yo voy a terminar con vos ¡Sigue buscando! Pero que me da miedo ¿Será peor? No digo peor, porque estás bien Pero digo, estás como al principio con Martín Estoy mejor Mucho mejor, porque esto no me pasó nunca en la vida Nunca sentí lo que siento por él Por ningún otro hombre Sí, te creo, te creo Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Me suena el teléfono? ¿Me empiezan a temblar las piernas? Estoy contenta porque me está por llamar él Parece que tuviera 15 años Tengo miedo, señora Bueno, si tenés miedo, andá afuera y hacedle campana A ver Ay, Dios Ay, viene alguien Viene alguien, viene alguien No sé, no sé, es una silueta muy grande No sé, es alguien muy grande Dobla, dobla, dobla Falsa alarma, falsa alarma Falsa alarma, tranquila Bueno Siga buscando, siga buscando que yo voy a... Voy a mirar ¡Amanda! Está viniendo, Amanda Está viniendo, Amanda No me nombres a la TUN Te lo pido de rodillas Dobla, dobla, dobla Se fue para el lado del bar Falsa alarma otra vez Ay, por favor, te pido Falsa alarma ¿Qué te pasa, chiquito? ¿Qué te pasa? ¿Necesitás que te reanime? Porque si no, yo te reanimo, ¿eh? Estoy todo el tiempo pensando en él Acordándome de su voz Ay, esa voz Amiga, es re lindo Sí, ya sé Es re lindo Él es re lindo Imagináte soportar esa voz de oveja Que tiene Me habla este hombre Y me vuelvo loca Loca Lo amo, lo amo Estoy enamorada Escuchame, pará Que te quiero decir algo Que se me acaba de ocurrir ¿No será Que a vos te pasa siempre Porque ya te pasó con Martín en su momento? Que estás así Tan enganchada Porque es alguien imposible Porque es un amor prohibido No No creo, no Bueno, no sé No sé Hay algo Uno se engancha a veces Cuando es Puede ser Pero yo tengo que dar este paso Porque si no lo hago No me voy a enterar nunca ¿No te parece? Sí, me parece ¿Y entonces? No, me parece que te tengo a maquillar ¡Ahí va! Me está haciendo así de atrás Déjala, déjala Déjala, mirá Se va a hacer un buen día Vení, que tenés que salir al aire Sí, ay, me hace señas Porque estamos Ay, metida Estoy muerta A ver, ¿cómo estás? Mira, te voy a mostrar otro mensaje Que me mando ¿Y? ¿Viene alguien? No, no, siga a buscar No, 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 tranquila ¡Ambanda! ¡Otra vez al berbericho! Viene, viene ¿De verdad? Sí, sí, sí A ver Guarde, 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 guarde Bueno, 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 bueno Bueno, bueno No, 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 no Se encontró con alguien Y salió para aquel lado No pasa nada Ya está Guarda todo Yo no guardo nada más Se acabó Me cansé Se acabó Sigo otro día Sigo otro día Gonzalo Chávez Esperarás Pero yo te voy a encontrar Guarda todo Vamos, listo Por eso tenemos que averiguar ¿Quién es Gonzalo Echagua? Por supuesto Tenemos que averiguar ¿Quién es Gonzalo Echagua? ¿Y qué vamos a averiguar? ¿Quién es Gonzalo Echagua? Bueno Por supuesto que sí Que tenemos que averiguar ¿Quién es Gonzalo Echagua? ¿Y qué hago? Yo con vos Acá, ¿qué hago? Me voy Bueno, cuéntame Me voy No me interesa No, no, no Guardas todo Guardas todo No te soporto No te soporto Ay, qué bueno Que puedo volver a lo mío A lo verdaderamente importante Las pequeñas cosas que Mi amor ¿Qué estás haciendo? Las piernas La crema ¿Qué pasa? Ah Me estoy haciendo un tratamiento Su tratamiento con esta crema Te reduce 3 centímetros Toma Te lo voy a regalar Porque me has acompañado tanto En esta cruzada Ay, gracias Para que lo uses vos también Te voy a dar el envase Gracias El centímetro Para que te vayas midiendo Uno, dos, tres Todos los centímetros Que vas a bajar ¿Qué pasa? Ah Unos tapes De de Filipo Son unos cortos nuevos Que estás haciendo Si están buenos Me los pasás Ah Vamos, Lili Vamos Todos juntos Volver a lo importante A las pequeñas cosas del día Ay Buenas noches Estas son las noticias Muy buenas noches Buenas noches, Martín Hola, hola Buenas noches a todos Y vamos con los principales títulos En 60 segundos Adelante, directo ¿Qué te preocupa, Franco? Hay algo que está fuera de lugar Acá en los cajones ¿Algo fuera de lugar? Sí, alguien anduvo acá tocando ¿Qué te extraña con Núñez en la oficina? No, no me extraña Pero me preocupa Me falta una carpeta Que es importante para mí Es que no tenés que dejar cosas importantes A mano de Núñez, Franco Amigo, acordate que después vamos con la nota de los tractores que volcaron en la ruta Acordate Sí, pero después te doy esto Lili, acaba de llamar un tal Gonzalo Echagüe Sí, digo bien, Gonzalo Echagüe Sí, 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 sí Totalmente, Juan Gonzalo Echagüe Sí, ¿qué quería? Sí, dijo que quería venir al piso a ver el noticiero Mirá, no sé cómo es ahora Pero hasta ahora en Meganeus Franco es el único que puede dar la autorización para que entren en el piso Hasta ahora era así No sé, ahora Sí, sí, sí Eso es así Sí, sí Si es así, es así Pero que Gonzalo Echagüe ¿Qué le digo? ¿Vos lo conocés? No sé, pero algo tengo que hacer para no revientar como sapos No, por favor, a las chicas no nos gustan los hombres que revientan como sapos ¡Ah! Qué karma, qué karma esta mujer Eh, no tengo ni idea quién es Gonzalo Echagüe Juan, perdóname que te hable así, pero estoy muy atenta porque acá no... Ah, no, entonces no conocés ningún Gonzalo Echagüe No, no, no lo conozco Fíjate Álvaro, ¿vos conocés a un Gonzalo Echagüe? ¡No, no! No, no, no lo conozco, no era para vos No, 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 yo no quiero que... ¿Seguro, no? ¿Presenta lo que se lo conoce? Presenta... Presenta lo que... Perdóname, pero no, te digo que así no va Disculpame Yo no, está bien que mija el noticiero desde la casa entonces ¿Pueden decirle... Decirle al Tuco que ponga bien la luz? Con toda la información que usted tiene que saber Así es, nos tenemos que despedir Pero nos volvemos a encontrar mañana con muchísima más información Que descansen Que descansen y a divertirse, que es lo que voy a tratar de hacer con mi mujer esta noche Ay, mi amor, Martín, por favor ¿Qué tiene de malo? Que la gente tiene que saber que mi mujer y yo tenemos algo pendiente hace muchísimo tiempo Así que hoy finalmente, bueno, se concretará ¿No? ¡Ay! A ver, yo qué tengo Quería noticia Ahora ya las tienen Buenas noches Están fuera del aire Qué beso, por favor Sí Cuánta pasión, ¿no? Sí, sí Cuánto hace que no hay un beso así como ese Ah, sí Sí, yo también ¿Sí? Si me decís así, sabía que te puedo dar un beso como ese y mejor también Te puedo comer toda esa boca hermosa que tenés Qué asqueroso De la gamba Déjate de jorobar Hombre grande Padre de familia Dani, ¿te puedo pedir algo? Sí ¿Le podés decir a Sol que el vestido que tiene puesto hay que devolverlo ya? ¿Ya? Ya no va a poder ser, por supuesto, quedar desnuda Bueno, pero el día de ayer también la vestidurista no vino, está enferma Bueno, pero veníamos con la voz Dale, gracias Diego, perdóname ¿Qué pasó? No, no, discúlpame No, no te quería, perdóname Te quería hacer una preguntita ¿Tengo que llegar a algo? No, 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 no es eso ¿Seguro? Una preguntita, sí No, que vos que te la sabes toda acá Que te parás arriba al puré y no te hundís Lo que te quería preguntar Es que llamó un tal Gonzalo Echagüe Y para que quiere venir a ver el noticiero Y no, no sé qué Ah, no, no, no Sin la autorización de Franco no puede entrar nadie Bueno, con Lili chequea a lo mejor Ya lo hice, ya lo hice Pero a ella no le suena ese nombre Quería saber si a vos ¿Qué? ¿A vos? ¿Qué? ¿Qué mire? Si te suena ¿Gonzalo o no? Gonzalo Echagüe No, no conozco ningún Gonzalo Pero no ¿Seguro? Sí, sí, sí Está bien Bueno, pará que te asojo la cara No, 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 Juancito, andá tranquilo Sí, sí, no ¿Por qué me besaste así? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo te besé? ¿Cómo? La manera que me besaste No sé Pero que te besé mal ¿Por qué me estás mirando así? ¿Qué te pasa? Entonces, Álvaro No, no, no conozco No, no, no NC No contesta ¿Lili? No sé, no tengo ni idea Quién es Gonzalo Echagüe No le importa Diego No, no conozco ningún Gonzalo Pero no ¿Seguro? Sí, sí N-T-I Hola Parece que pusieron una claraboya en este bar Porque está entrando la luz solar ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, sí Bueno, ¿querés algo para tomar? ¿O estás ocupado trabajando? No te quiero molestar Si no, vengo En otro momento No, no, por favor No, no Viéndote a vos Tomaría un licuado de alguna fruta fresca ¿Banana? Eh Papaya ¿Melón? Meta melón Meta melón Sí, sí, sí Melón Sí, sí, sí Melón, melón, melón está bien Bueno, listo Ahora lo preparo y... Perfecto Perfecto, sí, sí Disculpame Sí ¿Te puedo hacer una preguntita? Claro ¿Qué? ¿Quién? ¿Nara? ¿Quién? Escúchame No me vas a hacer un escándalo En este momento Por un beso ¿No te parece? Me confundís Me confundís todo el tiempo ¿Eh? A ver Esta cucaracha No sé Es mía ¿Qué pasa? Porque está llena de cera Sácame el... Sácame el micrófono ¿Sí? Dale, Charly, apurate Bueno, ahí voy No me toques la corbata Apurate, que me mirás Ahí está, ahí está Ya está Bueno, listo, listo Está tardando mucho Andate Bueno ¿Qué te pasa? Ineficiente No, nada Dale, vamos Martín Vamos Vamos Martín Sí, sí Chao Chao, hasta luego Buenas noches Apaguen los nombres ¿Dónde nos casamos? ¿Qué más vas a las instaladas? Un chiste, un chiste Te hago... Te hago... No, te quiero hacer una pregunta Gonzalo Chagüe ¿En qué mesa se sienta? Gonzalo Chagüe No, conozco a Gonzalo Chagüe Que trabaja acá en el canal No importa, no importa Ah, bueno Te hago una pregunta yo Sí ¿Cómo te llamás? Porque nadie nos presentó hasta ahora Así que... Ah Me llamo Clark Clark Clarken Clarken ¿Cómo Clarken? ¿Eh, Clarken? Superman ¿Qué pasó a Martín? ¿Con qué? ¿Qué le beso que te dio? Ah ¿Viste? Sí ¿Vos viste? Sí Me despintó la boca Yo estaba... Ay, sacate el vestido ¿Por qué? Porque dice la vestuaria ¿Viste la que tiene el pelo así? O ahora Que hay que devolverlo ahora Que le están reclamando No sé ¿Viste cómo son? Estoy como loca ¿Sabés? De esto colorado Todo el rango Sí, mal No sé Me estoy volviendo loca Estoy tan obsesionada Con Gonzalo Que Martín me da un beso Y me confundo ¿De qué? Creo que es él Ay, Sol Es que te está afectando Las facultades normales ¿Viste qué? ¿Qué te pasa cuando uno... Sí ¿Qué más sabés de Gonzalo? Contame ¿Por qué? ¿Qué más sabés de Gonzalo? No, porque digo Después te vas a enamorar Y uno entra a un campo Donde ya no entiende nada Uno pierde sentido de la realidad Sí, eso es verdad Pero eso no sabes más nada de él Te llamo después Señora, señora ¿Qué pasa? Tenemos que hablar ¿Qué pasa? Buenas noches Hola, ¿cómo estás? Bien Ahora dale Sí, por lo que estuve investigando Hola, ¿qué tal? Sí, dale Sí, por lo que estuve investigando Bueno, dale Hablame Sí, pero rápido No lo puedo... Para, para, ahora Para, para Te quiero explicar algo No puedo acá hablar Porque nos están mirando De todos lados ¿Entendés? Pero para tanto Pero mirá Pero mirá tu derecha Mirá para este lado Mirá Que está ahí Álvaro Mirá, mirá Mirá Bueno, vení un poquitito para acá Esto parece un congreso de espías Mirálo, mirálo a Franco Mirá Hola, Franco Hola ¿Qué tal, Franco? Escuchame una cosa Acá pasa algo Buenas noches, señora Buenas noches Me parece que tiene Todo saludamos Demasiado Mirá, mirá al pescado Digo, perdón No sé tú No quise ofenderla Sí Escuchame una cosa, querido Acá estamos en territorio enemigo Creo que es algo que no debemos olvidar nunca Es verdad Hoy yo no, no me siento bien Siento que hay mucha persecución interna Que está todo el mundo mirando Y no se sabe quién espía a quién Yo en este momento tengo apetito Así que me voy a dirigir a comer algo Muy bien Quisiera saber si averiguaste algo De lo que te dijimos De Gonzalo Y ya, güey A ver si tenés algún dato importante en mi vida ¿Tenés? No, eso es lo que yo le... Perdón, querido No fue nada No, no, no ¿Qué querés saber? No, ¿qué querés saber? No empieces No, no empiezo con nada Quiero que... ¿Qué te dijo? Que está fuera de la ciudad Sí ¿Y qué? Ay, mirá No, no seas así Gonzalo me llama todo el tiempo Está pendiente de mí Me manda mensajes ¿Querés saber cómo estoy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿De dónde? No sabés Hoy con la telefonía celular No podés constatar ¿De dónde viene la llamada? ¿De dónde viene la llamada? No podés sacar el código de área Te podés llamar de acá a la vuelta Puedes estar tomándose un huiscacho Y mientras te llama O se divierte mandando Mira, que vos tengas mala suerte No quiere decir que yo también No O sea, no me la pases a mí Quedatela en poste No te estoy tirando mala suerte Te quiero cuidar No quiero que después sufras ¿Sabías que pusieron un club de fóbicos acá a la vuelta? No, ¿qué es eso? Una salita de autoayuda No Son tipos, algunas mujeres también Que un día para el otro No te quieren ver más la cara Existen esas cosas Mira, te callás la boca Porque la cara la vas a tener Que ir a reconocer a algún lugar Si me sigues diciendo estas cosas Después no digas que yo no te lo dije Bueno Después Que yo te avisé Ahora Dejame Tranquila Yo quiero volver a confiar en los hombres Bueno, bueno Está bien Pégatela Pégatela Vení que te saco el vestido así Y se lo devolvemos a esta chica Tengo hambre Me gustaría comerme algo antes de irme Bueno ¿Querés que te prepara un té? No, 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 no Gracias Yo ya me voy a dormir Mira ¿Segura? Sí, sí, sí Sí, seguro Segura ¿Qué te pasa? ¿Con qué? No sé Me parece que es evidente Que me estás evitando ¿Te parece? Sí No, es idea tuya nada más ¿No? La verdad que me parece Un poco injusto, ¿no? Porque Hace un tiempo Que me vengo abriendo completamente Mi corazón Ya te confesé Todo el amor que siento por vos Te confesé ¿Cuál es la relación que tengo con Tomás? O sea, te blanqueé Te mostré a mi hermano El supuesto hermano que tengo O sea, me parece que 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 apenas te muestro Mi costado vulnerable Lo único que recibo es un frío polar Tal vez esté un poco desconcertada No sé a qué te referís sola ¿Verdad? Eh Qué sé yo, Martín También son tantos años Que te conozco No puedo cambiar tu imagen Así tan fácil Me cuesta ¿Qué te pasa vos conmigo? ¿Qué? Y quiero que seas sincera ¿Me pasa? Eh, mirá Yo Antes de decirte lo que me pasa a mí Necesito saber algunas cosas Sí Pero me tenés que decir la verdad Yo no miento nunca Estoy acá En la choza En el apiadero En la aldea En mi cucha En mi redil En mi cubículo En mi rincón En mi raca En mi estudio En mi guarida Y no en ese lugar Mega News Un freezer Un freezer Que tiene atunes O un hombre desgraciado Desgraciado Como Franco Una pregunta Estoy buscando A Gonzalo Echagüe ¿Dónde está? ¿En la oficina de producción? ¿O en el staff de compañero? ¡Ey! 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 ¡Los pantalones! Ah, no, feo Cuando te pase a vos Si a vos Se me fue una amiguita Por el lado y por el otro ¿No damos más vueltes? Y preguntame Lo que quieras ¿Atendé? No, no, no ¿Atendé? Ahora no Mirá, si no tengo ni el teléfono Otra vez Atendé, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, atendé ¿Me tenés que decir lo que te pregunté? ¿Qué me preguntaste? ¡Ay! ¿Cómo llegaste a la conclusión De que Gonzalo Echagüe Podría ser tu hermano? ¿Hola? 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 ¿Hola, Jerez? Me causa gracia porque Me parece que lo viste una vez Nada más Y todo ese sens... Ese sentimiento No, no lo vi Una sola vez Lo vi otras veces Sí, porque una vez Nos encontramos escondidos Y no te dije nada Nadie sabe nada Nadie sabe nada de nada Sos el único que sabe algo No sé, Martín no aparece No sé nada de él Estoy un poco preocupado A ver, a ver A preocuparte O a sospechar Es la misma ¿Hay alguna diferencia? Novedad es nada No, no pude averiguar nada ¿Cómo nada? ¿Nada de nada? Nada de nada Nadie sabe nada De este tal Gonzalo Echagüe No, no Bueno, Marcelita Evidentemente Tus colaboradores no sirven Vas a tener que poner vos el cuerpo Yo te voy a demostrar Que todo lo que te digo es cierto Sol Que no voy a parar nunca De abrazarte De mimarte De darte besitos No veo la hora de estar a tu lado Y decirte cuánto te amo ¿Con quién hablás? Bueno, no sería un buen momento para Volver a vernos a solos un rato No, Diego No, Diego No es un buen momento Están Núñez y Y sus espías Y yo Pero no pasa nada Sí pasa, pasa Así que mejor Hay cosas Que hay que evitar Por ejemplo Nuestras charlas ¿Eh? Para no averiguar todo sobre esto Gonzalo No va a parar Pero no sé si es así tan tranquilo 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 Me saco De la casilla Me decís tranquilo Así que tengo que cortar Ay Ay, qué raro Qué vos rara ¿Qué pasó? No, no, no Está todo perfecto Marina, vos conocés a alguien ¿A quién? Gonzalo Echagüe El alcahuete de Núñez Sí, sabés quién es el alcahuete de Núñez, ¿no? ¿Qué se ha hecho ese? Bueno, anda por los pasillos del canal Anda diciendo que está averiguando Que es por Gonzalo Echagüe No, no te puedo creer Tanúñez y sus espías y lo No, no pasa nada Sí pasa, pasa Así que mejor hay cosas que hay que evitar Por ejemplo, nuestras charlas Quiero que me digas por qué se alquila departamento A nombre de Gonzalo Echagüe Quieres decir que me estás espiando No me des vuelta a las cosas porque no soy ninguna tonta, ¿eh? Quieres decir que sabés lo de los alquileres de los departamentos Lo sabés Sol Sol, Sol, no, no, Sol, Sol, por favor Porque si a Sol se le escapa mi nombre Sí Va a explotar todo como una pirotecnia que la compras en abril Marcela, cuando querés saber algo y te importa y te interesa Evita a los intermediarios, encarecen todo Pregúntamelo a mí de frente ¿Quién es Gonzalo Echagüe? ¿Quién es Gonzalo Echagüe? ¿Quién es Gonzalo Echagüe? Gracias.